¿Qué me dicen de este mapa? ¿Vamos a jugar este? Vamos Ah, me toca a mí encima Awesome Awesome Vamos a ver si tenemos más suerte Aunque no estuvo mal tampoco, estuvo bueno el partido anterior Estuvo bueno el partido anterior O no O miento Y hasta ahí, ¿no? Como para no tener muchos enemigos cerca Vamos Ah Cómo había resistido ese lugar Ese enclave Qué hijo de puta Desde acá tenemos que construir poder Acá Pumba Y acá también Vamos con la tropa entera, ¿no? Y a ponérsela Che No logramos unificar la patria Pero nos plantamos ahí, ¿eh? Botonazo ¡Joojoo! ¿Vos? ¡Joojoo! ¿Vos querías esto? Ahí tenés esto Me encanta este juego, ¿eh? Me encanta Me gusta más que el Teg Es más injusto Para el que empieza Tiene más ventaja, capaz Lo que sea Pero se da vuelta Porque terminan debilitadas Muchas zonas Ahí está Efecto ese rojo Terminan debilitadas Ciertas zonas Y no No es negocio También Tampoco extenderse tanto Todo el tiempo Es negocio en el sentido De que Ganás tropas, ¿ven? Pero yo ahí me extendí Y Y él está Miren Miren el rosa Cómo se extendió Pero Le puede salir el tiro Por la culata Si todo sale bien Puede perder Todo el sector Oriental Del campo Ahí está No es poco Ahí Yo creo que ahí Tenemos Con qué Vamos a tratar De venirnos Para este lado Ahí Miren qué lindo Miren cómo Aunque sea Momentáneamente El Violeta Se posiciona De una manera Que ampliamente Define El futuro De la geopolítica Necesita recursos El Violeta Bueno ¿Qué hacemos Machacho? Esto está bueno Para seguir expandiéndose Este es el Acá está Alejandro Magno Me gustó Este es un granito En el culín Pero la verdad Que no tengo Superioridad de fuerzas Yo lo intento siempre Con superioridad de fuerzas Porque si no Soy un gonka Pero vamos a tratar De también destruir esto Y quedarnos Con más territorio Vamos Miren los recursos Que obtuvimos Resiste Resiste Contra los verdes No me importa Fíjense Cómo este boludón Se debilitó Y es su condena Su condena Ahí va Y yo creo que acá Nos tenemos que expandir Aprovechando que él Tiene una frontera débil Aquí Incluso acá A expandirse Y también podemos Intentar un ataque Así de retaguardia Pero Ya es peligroso Vamos a plantarnos ahí No importa No importa Si vos lo recuperás Momentáneamente Porque ahora vuelve En forma de fichas Volvió Don Epi En forma de fichas Pajerín O sea que te vas a meter Conmigo So No, aguanto 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 Me tiquiste Federico A ver Vuelve, eh Vuelve la caballería Miren cómo limpia El terreno Cómo limpia Con qué claridad Trabaja Y ahora sí Y ahora sí Viene toda la armada Brancolione Y te la va a poner Magu, Magu Tengo un gato En mi regazo Les quiero comentar Cheme Perdí un montón Perdí un montón De terreno Joda, joda Esperen, esperen No perdí del todo Acá Me parece que ya está Volvemos con Tuto Ahora Ay, no Qué manera de perder Fichas Contra este Basurín Ahí va Ahí sí se extendió Demasiado Acá ya Se puede considerar Que se extendió Demasiado Y me permite A mí Ingresar Con toda Mi potencia Con todo Lo que me caracteriza Con mi hombría Qué boludeces Que uno dice Cuando está solo Después cuando viene Cuando viene mi mujer Yo me tengo que arrodillar Y besarla Besarle Besarle los zapatos Aunque eso lo hago por gusto ¿No? Porque yo soy un pervertido Bueno Me planto aquí Ven El rosita adolece Y por eso En la anterior En la anterior partida Lo eliminé Porque Se cree muy Se cree muy Muy Y cuando alguien Se cree muy Muy Ni tan tan ¿No? Esa decía Mi abuela Y bueno Se cree mucho Y así se expande mucho Y miren Cómo perdió Ahora Cómo el territorio Se le frunció Digamos El objetivo Y ahora Se tiene que reforzar O sea que ahora No me va a poder agarrar Entonces Le pego Una piña Acá Y voy a intentar Con este Pésimo No pude Fue un buen intento En mi opinión Fue un buen intento Miren cómo Quedó culo para arriba No Pero quedó culo para arriba Acá No importa Perdí algo Sí Lo reconozco Pero Pero quedó No me gustó Lo que hizo Este sujeto Verán que me pongo Me pongo en foco De nuevo Me voy a sacar los lentes Porque esto ya Lo juego de oído Yo escucho Lo que está pasando Yo no soy boludo Yo escucho Ahí está Termino acá Vieron la gente Esperenme A la camarita Vieron la gente Que dice No soy Yo no soy boludo Yo Yo escucho Yo escucho ¿Qué hizo este degenerado mental? ¿Qué hizo esta gente? ¿Pero qué se creen que soy? Este Rockefeller Bueno Me los voy a tener que ir limpiando No me queda otra Vamos 32 Qué buen tiro Este Ya está Boleta Seguro Boleta Avanzando por acá Yo creo que con este Vamos a ir con esto Así A la frontera Para pelearle territorio Al vigilante Ahí Miren Y aguanto Ahí aguanto Aguanto con esto Le pego con este Miren 15 contra 5 Y le pego con este Listo Ahí me planto No creo que sea negocio Atacarme de nuevo No No era negocio No No papito No es negocio Atacarme de nuevo Te lo digo así Con esta borrecia Me planto Ajum Ajum Yo creo que Es momento De boletearme Al rosa Por violín Porque es un violín ¿No? ¿Es un violín? O no es un violín No importa Aunque no lo sea Castigo Guerras punitivas Lastimar a la gente Esa es mi misión Ahí está Miren Le pongo Leyendo la frontera De preguntas A estos personajes Miren esto Miren lo que es La marea La marea violeta Señores Vos extendete Vos Vos quedate ahí En Ucrania Que vas a cagar Finito Finito A mí me parece Que hay que ir Por acá No me tengo Que tapar la boca Entonces avísenme Cuando hago Estas villereadas Ahí está Tapo la boca Y parezco un boludo Perfecto 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 también Me parece perfecto Me parece perfecto Yo atacaría Tengo dudas De atacar acá Porque me parece que Los devoran Los de afuera ¿No? Más que nada Lo dejo Lo dejo Lo dejo Me armo Me armo bien Me parapeto Parapeto Después de tirar Un tiro Tan de mierda Que tiré Con 500.000 dados Y me salieron No sé Un punto Manga de forros Números aleatorios Fuck you Amo Mentira Yo amo Amo la aleatoriedad Yo no creo En la Viste cuando Vieron cuando dicen No es casualidad Es causalidad Bueno A mí la causalidad No me dice nada La casualidad Me dice más cosas Porque gracias a la casualidad Llegamos hasta acá Así que Tiren los dados Chicos Porque así llegó La naturaleza No es un buen consejo ¿No? Bueno No importa Yo no estoy para dar consejos Yo estoy para divertir A los pibes Para sacar a los pibes De la calle Bien Bien Porque así como lo ves Cuatro cucaradas Vamos por acá Cinturón gástrico Se llama Esta compañía Que estoy haciendo No me gusta No me gusta Como quedaron Las tropas Pero vamos Organicemos Organicemos Que feo Que feo Bueno Derrota cultural Derrota 32 contra 24 Listo Ya te la canté Antes de que ocurra Vamos con Tuto Vamos por todo Chicos Chiques A ver De algún modo Me planto Tomá Tomá Saben que están Acorralados Ríndanse Ríndanse Verde Mierda Yo acá Hubiera intentado Algo Pero Tengo muy débil Esta zona Ahora ya no Ahora ya Me gusta Todo Lo que tengo Preparate Preparate Que ya se viene El combate Ahí va Miren Miren cuánta Que ya se Acaba Se viene El final Del juego Porque Me estoy quedando Con todo el terreno Y uy Como aguanté Tuve culito Puede ser que haya tenido culito Pero saben que Casualidad Y aguante la casualidad Giles Miren que lindo Esto Encima ahora Se me rellena Se me hace Refil Bueno No importa Vamos Adentro No No me refilio Todo No me refilio Todo No me gustaba Eso Pero No saben que Me chupala Me importa Me importa Un rábano Se dice así Para que sea Apto para todo Público Esto No sé si es apto Para todo Público Porque es guerra Y la guerra No es linda Miren Ya está Ya está ¿Qué? ¿Qué? ¿No es así? ¿No es así? Miren Lo voy a dejar Que reflexionen Primero Reflexionen chicos Se rinden o no se rinden Ah Encima te querés hacer el loco Conmigo Bueno Ahora es momento De pegarle un par De piñas Para ver si resisten Adentro Uno Y ahora Vos No reflexionaste No te dedicas No te dedicas No te dedicas Prueben este juego Es de la Ahora si me pongo Los lentes Porque ya no veo La curl Gamedesign.jp O sea Juguento peronista No Mentira Japón Aquí entran Y tienen un montón De juegos Re bonitos A ver si se Si se ve algo aquí En English Y tienen un montón De cosas Que vamos a seguir jugando Hasta la próxima Chicos Jueguen al Dice Wars Es una masa Chau 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 Chau